¡Mis queridísimos favoras sean bienvenidos a un nuevo vlog! Yo soy Paul y el día de hoy te voy a llevar conmigo a la Ciudad de México para disfrutar de un partidazo el América contra Tigres de la jornada 12 de la Liga MX De este lado tenemos a Tiaguito de mi coro ¿Cómo estás mi amor? Que ya estás gateando, miren, miren, ya casi gatea Suelta el garrazo, eso, 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 ahí vamos, ahí vamos Tiaguito ¡Ay! Este enfadoso también de acá, ¿cómo estás mi hijito? ¿Cómo estás hermoso? ¿Todo bien? Y para finalizar, Francesquita que está desayunando ¿Qué estás desayunando, Fran? ¿Qué es eso? Ese es queso ¡Diles hola! ¡Saludos! Y esta mano que tienen aquí es Julieta que siempre está en pijama y dice No estoy apta, no estoy apta para salir en el vlogazo He vivido que esta será la primera vez que grabo un vlog para este canal en 4K Avísenme si les gustó, si les gusta esta calidad Si realmente alguien lo ve en esta calidad Y si no, pues lo hacemos, ¿no? Lo hacemos en la otra A ver, dice Julieta que quiere mostrar un TikTok No sé de qué es, pero qué dedicado A ver Pasa, güey No, no leíste No Cuando le escriben a mi novio y le mandan fotitos Ah, ya entendimos En esta ocasión nos tocó, güey, abordar una parte como más nueva del aeropuerto No en la principal en la que casi siempre estamos saliendo Les muestro en los videos Si me está preocupando que no salgamos a tiempo Es decir, en teoría 12.30, 12.37 tendríamos que estar despegando Y ya son 11.50 Y güey, ni siquiera están las filas de los grupos Entonces probablemente va a estar retrasado Hemos llegado De este lado anda el Rifle Suki de mi corazón Jugando ¿Qué estás jugando, güey? No, el de Mario Ah, el de Mario, güey Juego épico De este lado este güey se acaba de despertar Pinche perro, ni que no durmieras, güey Es que anda mi mamá con Iván Suki de mi corazón El partido es relativamente tarde Arranca creo que a las 9, 9.05 de la noche Así que nos iremos de aquí dos horas y media antes Probablemente para llegar con tiempo Subir todo lo que hay que subir Y ya se lo saben, como siempre Ahora, unas hamburguesowas creo que vamos a comer No les quiero presumir, güey Pero si un día quieren una buena michelada Yo ya se las hago, güey Bienvenidos a una nueva edición de Reacciones Como lo pueden ver, me encuentro ya en el Estadio Azteca Para llevarles las mejores reacciones Entre América y Tigres Partidazo el que se viene La entrada yo creo que va a ser buena Si bien es cierto, pareciera que se viene un tormentón La neta yo creo que va a estar bastante, bastante perro Y ahorita vamos a ir allá Con quien venimos, con mi hermano y con Daniel Y así es como salen a calentar las águilas de la América Fiesta, fiesta en América Y como no papu, se arma el desmadre aquí en el Azteca Y bueno papu, de este lareo tenemos al Ame El ave de las tempestades buscando su séptima victoria consecutiva Y que de si otro no les extrañe ver a Cordoviña A Giver de Serra, por allá el Piojo Un tigres muy examericanista Diego Reyes también andará por acá A este lado tenemos una banca tremenda que les platicaba Y acá arriba tenemos al Piojo, güey Que digan lo que quieran Yo agradezco todo, todo lo que le ha dado este club, güey Y paparras, así es como suena el himno de la liga más poderosa de este planeta Y paparras, así es como arranca este primer tiempo Gol, 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 carajo, vamos Un minutito nos duraron los tigres Un minutito papu sin que anotáramos Este es el poder ofensivo de la América Este es, cabrón El Azteca se volvió un maldito manicomio, güey Uno de los jugadores más rápidos, no sé si del torneo No sé, el más rápido del torneo Y muy bien, güey Sendejas muy bien y el cabecita muy bien, carajo Sí, papu, tranquilo, piénsala bien ¡Qué buen pase, cabrón! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Eh, je! Para la zona de Guiñac ¡La tiene Guiñac! ¡Vamos! 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 Se acaban de derrotar gol, güey ¡Ay, no lo puedo creer, güey! ¡Se empató este pedo! ¡Mi pedo, papá! A 10 minutos y ya 1 a 1 Yo les dije a mitad de semana, güey En Instagram No se preocupen que va a haber goles Se que el momento América es quien domina la pos... ¡Ah, qué buena bola! Quien domina la posición del balón ¡Dala atrás! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, por favor! ¡Ahí era, ahí era, ahí era, papá, güey! ¡Ahí se empieza a armar una pendejada! ¡Ahí va Choa, Diego, tranquilo! ¡Amonestado cabecito! ¡Amonestado Guido! ¡Uy! ¡Sí! ¡Lo robamos! ¡Lo robamos! ¡Sí, esto puede ser! ¡Olé! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Pinches sendejas, güey! ¡Eres buenísimo, cabrón! ¡Eres muy bueno, cabrón! Güey, es que esos recortes ni en la primaria, hijo de la chingada ¡No, no me chingues! ¡Sendejas, qué jugador! ¡Qué bueno eres, güey! ¡No me importa con qué selección firme! ¡Eres buenísimo, cabrón! ¡Muy bien! ¡Quiero llorar con ese abrazo! ¡Apúntenle ya una asistencia y un gol a sendejas en 45 minutos! ¡Muy bien, cabrón! ¡Que andan enojados este, güey! ¡Para los que no saben, estos güey son para los FIFA, de Fútbol al Chile! ¡Aquí anda Farmseña de mi corazón! ¡Y romperredes que dice que fue alto gol, güey! ¿Cómo ves, güey? ¡Aquí somos familiares, güey! ¡Farm! Te vamos a ver en el mundial siguiente de FIFA, güey ¡Claro que sí, hermano! ¡Lo prometes! No sabemos si de espectador o de jugador pero ahí lo vamos a ver ¡Y ojito! ¡Oh! Y era buena la idea, no te lo voy a negar ¡Y papu! ¡Termina este partido! ¡Se consigue la séptima victoria consecutiva! Vamos ya saliendo del estadio, güey Importantísimo, güey Sufrida victoria, pero victoria al final, güey Eh, nada, güey ¿Cómo ves el juego? Bien, güey, buena Tuvo cardíaco, ahora sí Ya estamos desacostumbrándonos a este pedo ¡Simón! Pero no, bueno ¿Cómo viste el juego, güey? Este sí estuvo cardíaco, no como el de Cruz Azul ¡Sí, amor! Este sí estuvo en serio, güey Si estábamos esperando el pinche empate o la remontada Claro A ver, es que es lo que les dije desde el inicio de semana, güey No era lo mismo enfrentarnos con todo respeto a equipos a la baja como pumas a Cruz Azul Que un tigre es que ya sabemos que va a pelear el pinche título, güey Con nosotros, con pinche Pachuca, con Santos, güey Por supuesto con Rayados Así van a ser los partidos de Liguilla Si pensábamos que iba a haber goleadas 3-0, 4-0 contra estos equipos Estamos completamente equivocados Pero bueno, lo bueno es que se sacó, güey Se sacó el resultado y son tres puntos muy importantes que nos regresan Si no me equivoco al liderato de la tabla ¿Y cómo saben ahora cuál es el proceso? Llegar, editar el video, subirlo a fútbol al Chile Y cenar algo Preparar todas las cosas para ir mañana de regreso a Guadalajara Papus, estamos viendo justamente el video en lo que cenamos Ya lo terminé de editar y de subir Nos estamos echándonos bonos y aquí andamos todos viendo el video-uki Así que bueno, vamos a seguirlo viendo Aquí agárrame, copyright, me va el... Mira, te pongo la pantalla completa El otro canal es mío Muy buenos días, papus Ya estoy en el aeropuerto Es raro porque estoy en una puerta en la que no hay gente Y se supone que despegamos como en 45 minutos Así que tengo que moverme a encontrarla Es una lástima porque les cuento esto aquí solamente a ustedes, güey El video lo intenté grabar en 4K Las reacciones también Y no pude, güey Esta cámara se sobrecalienta si grabas mucho en 4K Para este tipo de clips como el vlog que están más pausados no hay problema Pero en uno de ida y vuelta como en las reacciones en el estadio Se sobrecalentaba por la calidad Así que de todos modos creo que quedó bien Lo intentaremos en un futuro Güey, con razón Claro, estaba en una puerta incorrecta, güey La puerta 9 es para acá Y hemos llegado a casa Vean esta hermosura Mira que hermosísima te ves con tu vestido Ay, que buena vuelta Bueno, te vas a marear Te vas a marear y te vas a caer ¿Esta ya está el papi? Sí ¿Pero ya está en casa? Sí Y esta es Julieta tomándose un tejuino Y Franchi no entiende por qué se tapa la cara Bonus track Ya había cerrado Ay, qué sonrisota el vlog Pero ¿Quién creen que despertó? ¿Quién creen que despertó? ¿No me vas a pelar, Tiaguito? ¿Qué? ¿Qué? Estoy feliz por dos cosas Por haber grabado este vlog en 4K Cosa que no pude hacer como les dije en Fútbol del Chile con las reacciones Creo que se va a ver bien chido Ojalá se vea bien chido Y nada, güey Se viene mucho contenido Tengo que definir qué viajes voy a hacer El 11 de septiembre es mi cumpleaños Tengo que definir también un día antes jugar el América Necesito ver si voy a viajar o no voy a viajar ese partido Es un caos Así que bueno, comenten aquí abajo cuál fue su momento favorito de este vlog Para qué está este América Es imposible no ilusionarse, güey Ojalá, ojalá jueguen bien Ojalá continúen en esta rechita Y jugando a lo que saben Porque tienen todo para ser campeones Suscríbanse, dejan su like Y nos vemos en un siguiente vlog No se dejen, papu ¡Suscríbete al canal!